De esta manera, familiares, amigos y miembros de la prensa de la capital hondureña despiden al periodista Nelson Flores, quien después de luchar contra la patología del COVID-19 perdió la lucha, siendo ya cuatro profesionales de la comunicación que mueren a causa de esta enfermedad. La fe y esperanza siempre se mantuvo en el comunicador social, quien con Camándula en mano luchó contra el letal virus, según lo relata su hermano Denis Flores. Ante estos dolorosos escenarios, el ahora presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, solicita que los comunicadores sean parte del grupo prioritario. El Colegio de Periodistas está alzando su voz para que las autoridades del gobierno, Sinajer, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, incorporen como personal prioritario a los periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos, camarógrafos, que sean considerados en este primer lote de vacunas que va a llegar al país. Los periodistas, junto a los reporteros gráficos, son los encargados de recolección de datos e información en medio de la emergencia sanitaria, teniendo como frecuencia escenarios de alto contagio, entre ellos centros hospitalarios, por lo que las autoridades del Colegio de Periodistas solicitan a las autoridades en materia de salud la prioridad al gremio social. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a radicar juntos al coronavirus con imágenes de Ludin Durón, les informó Josué Varela.